Buenos días, buenos días por vuestra atención. Venimos a presentaros en nombre de la situación AMAB, la 16 edición de la muestra de cortos de aquí y de allí, junto con la semana de cine. Y hoy pues teníamos un poco la misión de presentaros el cartel que va a anunciar la muestra, para el cual hemos organizado un concurso a nivel nacional, en el que hemos tenido bastante participación. Tuvimos que seleccionar cinco carteles que los podéis ver publicados en nuestro Facebook, en el Facebook de AMAFEST. Y aquí, bueno, hoy vamos a presentaros el cartel ganador, que nos ha costado bastante elegirlo. Y nada, contaros un poquito que la muestra de este año va a ser del 7 al 11 de noviembre, o sea, la semana de cine. Y la muestra, que será el plato culminante, digamos, es el jueves 10 de noviembre y el viernes 11 de noviembre. Ahí tendremos las proyecciones de cortos de aquí, y el viernes 11 la de cortos de allí junto a la entrega de trofeos. Bueno, en principio pues agradecer al ayuntamiento, otra vez la colaboración, seguimos manteniendo junto a nuestro amigo Joaquín el espíritu vivo de este evento. Son 16 años y queríamos un poco por eso. Hemos recibido unos 200 cortos aproximadamente de nivel nacional y de nivel local o comarca, que son los cortos de aquí, pues la cosa está un poquito más floja y hemos decidido ampliar un poquito el plazo porque algunos realizadores nos han comentado que están ultimando sus trabajos. Entonces la organización ha decidido darles un pequeño margen para poder tener una proyección en condiciones en el Teatro Castelar. Por otro lado, vamos a seguir con la dinámica del año pasado que empezamos y vamos a tener varias charlas que estamos concretando y cerrando. Tenemos algunas ya concretadas con Alba Montoya, que hablará sobre música y cine. Creemos que va a repetir Francisco Javier Martínez con su charla de ciencia y cine. También vamos a hacer algún evento en la localidad vecina, en Petrer, porque también están interesados en el proyecto y consideramos que es un buen método para expandir este evento. Yo creo que vamos a pasar a ver el cartel y cuando se nos ocurra algo más, pues os lo contamos. Esto no tiene nada que decir. Vale, bueno, pues os digo el nombre, voy a deciros el nombre del ganador, que al final hemos recibido es unas 16 obras y al final, pues curiosamente, ha ganado un chico verdense que se llama Alberto Miranda Pobeda, así que le damos nuestra enabuena. Tendrá un premio en metálico de 100 euros y su cartel va a representar a la muestra. Aquí lo ponemos. 16 obras, 16 carteles. 16 carteles hemos recibido. De toda España, hemos recibido hasta de Asturias y... País Vasco. País Vasco. Como se llama. Vale, como veis el cartel, pues en las bases pedíamos que hubieran algunos huecos. Estos huecos son para los patrocinadores, que desde aquí animamos a los que estén interesados en rellenar estos huecos tan amarillos, para que no sea tan chillón. Dejamos por aquí, ¿se mantendrá o volcala? Bueno, luego sí que aquí lo vamos. Bueno, deciros también que estamos seleccionando, el año pasado sabéis que el jurado fue en un jurado bastante estelar, que vino Jeky Galando. Y este año estamos contactando también a través de nuestro miembro de la situación, Israel Gil, para conseguir un jurado de calidad. Israel Gil también estará formando parte de las charlas que antes comentaba. Y haremos, como os he dicho, pues actos en, aparte de los dos días de proyecciones, tendremos programados algunos actos en Paulides, que también colaborará con nosotros. Y haremos algo en las salas, o bien de Casa Petrer, o en el alentamiento de Petrer, para intentar diversificar un poco el tema de la semana de cine. También tenemos mucha colaboración por parte de algunos chavalines del instituto, que estamos esperando sus obras, que también era otro de los retos que la situación se está planteando, el inculcar a la gente más joven que revise sus proyectos y que los pueda ver en una pantalla grande. También agradecer al Teatro Castelar, que otra vez más, pues lo hace el teatro y los sistemas de proyección para poder realizarlo. Y yo creo que no me he dejado nada. Tenemos prevista otro lado de prensa, a ver si la concejala, que hoy por motivos ajenas a su voluntad, no ha podido estar aquí, pues ya queremos mostraros los cortos seleccionados, los preseleccionados, ahí se anunciarán los cortos preseleccionados. Y, bueno, recordadlo un poco más encima, porque de aquí a un mes y pico que falta, pues la gente se suele olvidar de las cosas. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que está todo. ¿Habrá proyección de películas aparte en la semana del cine o no? En principio no estamos cerrados a ninguna opción. Tengo cosas en el tintero que tampoco, por ejemplo, la asociación Pima de Guitarra, con Pepe para allá a la cabeza, también estamos negociando con ellos para hacer alguna actividad extra. Lo que pasa es que eso prefiero decirle cuando esté más sentado. Bueno, pues sí que cabía la posibilidad de proyectar algún largometraje fuera de la muestra en el caso de que hubiera alguna falta de actividades. Pero bueno, eso está todo un poco ahí abierto. ¿Tu nombre? José Montero Olivares. ¿Tú eres el presidente? Presidente de AMAP, Asociación de Medios Audiovisuales de Minario PUC. Insistir en que la gente local, los puertos locales, los pueden dejar en el Teatro Castelar o por medio de la página a contactar con nosotros en la plataforma o llevarlos directamente físicamente al Teatro Castelar, que allí los recibimos también. Sí, bueno, la plataforma se llama clickforfestival.com y ahí cualquier realizador puede subir su trabajo e inscribirse en el concurso. O como dice Joaquín, si son realizadores locales o comarcales, traer un DVD o cualquier medio físico en el Teatro Castelar, se lo van a recoger. Los de aquí, lo digo por cercanía, más que nada. Joaquín, ¿tú eres de AMAFES? ¿O eres también de AMAP? AMAP, miembro también. ¿Toda esta información la tenéis en la web? Sí, tenéis una página web que es www.amafes.es y luego el Facebook, que es el que tiene un poco más de dinamismo. ¿Vas a mandar nota?